Hay mujeres que con su entrega, tenacidad y perseverancia, contagian su esfuerzo por la igualdad de género. Tal es el caso de Felicia Martínez Suárez, una gran mense por adopción quien fue escogida hace 12 años por sus méritos laborales como directora general de la empresa de aluminios mecánicos José Luista Zende en Manzanillo y la Pedro Heredia en Santiago de Cuba. Me identifiqué de tal manera con el proceso productivo de esta fábrica que me enamoré de ella y me enamoré del pueblo de Manzanillo. Por eso me quedé y estoy aquí hasta que la revolución decida hasta cuándo puedo estar aquí. Un salto de fe. Eso fue para ella tomar esa decisión que implicaba instalarse en una pequeña localidad donde no conocía a nadie. Sin embargo, el desafío pudo más. Cuando uno se enfrenta a la realidad, ahí es cuando uno se enamora de los procesos productivos de la fábrica. Alumé yo siempre lo he dicho, en Alumé se hace lo que se quiera hacer en Alumé, porque Alumé es una fábrica que independientemente de que tiene una maquinaria un poco envejecida, pero mucho conocimiento de los trabajadores, trabajadores con mucha experiencia y realmente es fácil desarrollar un proceso productivo en Alumé. Cuando uno dirige a hombres, lo fundamental es el respeto que cita, tanto de la dirección de mi persona hacia esos trabajadores como de ella. La inserción de ella en este colectivo le ha impregnado fuerza, dinamismo. Siempre está pendiente de nosotros, por la familia, por cómo del enfermo, principalmente de aquel trabajador que está enfermo. Viene periódicamente aquí, da su vuelta al trabajador, llega, los saluda, el trato es bueno. Felicia se muestra incansable. Esa confianza que tenía nuestro comandante, nuestro líder histórico de la revolución en la mujer. Tenemos que tenerla presente en todo momento. Y cuando nos den la tarea, enfrentarla. A ver, el camino no va a ser fácil. Todavía existe cierto machismo en los hombres porque no se adaptan a que una mujer lo dirija. Pero nosotras hemos demostrado que podemos asumir la tarea. Y yo le digo que toda mujer que le den la tarea, que la enfrente, no va a ser fácil, pero lo vamos a lograr y lo estamos logrando. Hoy dirige, inspira e impulsa con mesura su determinación por alcanzar, entre hombres, nuevos espacios para las mujeres cubanas. En Granma, Daniel Velázquez Oliva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.